what a youtube es buenas y nada estamos de regreso con otra reacción vamos a darle su reacción a rata blanca el nombre del tema es mujer amante encuentro en el estudio quiero mandarle saludos a fernanda ya que fue la que me recomendó este tema así que vamos a checarlo juntos gente es mi primera vez escuchando a rata blanca he escuchado rock no les voy a mentir en inglés por supuesto y he escuchado rock en español he escuchado a maná como cuatro o cinco temas de el mes de memoria y de mago de hoz he escuchado dos temas así que esto es algo nuevo para mí y pues si les gusta el tema vayan a su canal suscríbanse den like muestren algo de amor vamos a ver con qué nos vienen estos hermanos déjenme saber dónde son y venga hasta me puse subele pa cual autotune estrellas fugaz enciende mi ser misteriosa mujer me con tu amor con tu amor sensual cuantos me das me das me das y y y y y y y y y En tu alma voy a ser ritual Llévame al mundo donde puedas soñar Me voy a saber si estás en algún lado estás Voy a buscar una señal Puedo saber si es verdad en algún lado estás Todo el amor de tu verdad me ayudará Hermosa la voz de ese amigo Otra cosa también No sé si yo sea el único que cada vez que escucha esos instrumentos Especialmente la guitarra Se me enriza la piel automáticamente No sé si eso sea normal gente El contenido del tema hermoso El mensaje hermoso Sigamos con eso El mensaje hermoso El mensaje hermoso Hermoso La música hermoso hermoso el tema hazla llorar mi hermano hazla llorar qué forma de hacerlo qué forma qué 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 eso es una locura esa guitarra eléctrica me... me encanta eléctrico ya me veo en un bar echándome unos tragos con este tema ahí puesto seguro que sí qué forma de finalizar con esto gente no quise hacer muchas pausas ya que honestamente no hay mucho que decir no hay mucho que opinar bueno en el hecho de que me encantó el tema y de que el delivery que tenía el mensaje es hermoso bueno mi gente espero les haya gustado la reacción o más bien como escuchar aquí conmigo este tema para hacer el primer tema de rock que traemos al canal me encantó y pues bueno espero les haya gustado la reacción se despide sus buenas y nada y nos vemos para la otra y y